Cosa que se vio en el Evo, alcanzando el tercer lugar y con DC, lo mismo, somos tres mexicanos. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Bueno, Neo, a pesar de que él vive en Norcan, tengo entendido, pues sí es cierto, él también es mexicano. Sí es cierto, entonces ya fueron tres mexicanos en este Evo, no lo tomamos en cuenta, porque los únicos que vemos aquí son DC y Fucci, pero sí es cierto. Bueno, Neo fue top 8 en este Evo, muchas felicidades a él, y sí, México está en la casa, México también estuvo muy bien representado en este Evo, muchas gracias a Neo por la corrección, y saludos al buen niño de oro, qué bueno que nos estás viendo. Y bueno, ya arrancó el match, Apolo Yaman, uy, mira qué raro que Apolo Yaman no haya confirmado ahí con el coming tan embloqueable, tan difícil, o sea, básicamente si él no falla, perdiste, o sea, es lo que tiene este equipo, lo tiene muy bien medido ya Apolo Yaman, pero bueno, DC tiene una oportunidad, tiene que luchar contra el Diablito, que ya le llamamos aquí todos, el Diablito, y cuando se hace blanco se vuelve el Angelito, a la banda que ubica, pues vean, todo lo blanco, el mismo Apolo Yaman dice, por qué, ah no, ese fue Walt, el que dice, su comentario racista de, por qué para ser mejor tiene que hacerse blanco, yo no sé, ahí pregúntenle a Walt, racismo, in before racismo, excelente, el round tag de parte de Apolo Yaman, llamándoles factor para acabar con el combat factor que es Virgin, de DC, y ahora sí, DC la tiene muy difícil, y más con esto, por qué, por qué Apolo Yaman no estará, quiere, quizás quiere demostrar, hacer como un statement, quiere demostrar que, ajá, que puede jugar con su equipo, sin necesidad de hacer el trick, o eso tan cheap que es el embloqueable, y lo está demostrando, el primer juego lo ganó sin hacerlo ni una sola vez, y con el Diablito, no se lo tocaron ni una sola vez, excelente el Apolo Yaman, muy bueno, y aquí DC pensando, ok, arrancamos con el segundo match, y la cosa está 1-0, por favor Apolo Yaman, jugando el juego neutral, muy bien, muy bien de ambos jugadores, DC manteniendo el espacio, excelente, ok, muy bien el DC activando el Sogeno para aventar más porquerías, como dice el buen Maistre, saludos al Maistre, uy, el Angelito lo pesca, y vamos a ver, vamos a ver si estamos en lo correcto, oh, wow, la variación ahí, haciéndolo en, ahí en media vida, sin necesidad de hacer un snapback, me funciona a la perfección, y fíjate, algo que me gusta mucho de Apolo Yaman, es el hecho de que ayer, y todo el día de hoy que estuvo jugando casuales, nunca hizo eso, nunca, nunca, nunca lo hizo, ni ayer ni hoy que estuvo jugando casuales, o sea, se esperó a sacar la tecnología de Top 8, que es algo que le admiro mucho a los jugadores de Estados Unidos, que tienen eso, que se guardan la tecnología, exactamente, se guardan la tecnología para que nadie se las vea, y en Top 8 sacarla, para que nadie sepa qué hacer al respecto, excelente, muy bien de parte de Apolo Yaman, demostrando por qué es Top 3 de Evo, y por qué es reconocido como uno de los mejores jugadores de Marvel en todo el mundo, ahí le hacen el ataque de la chachalaca que le decimos aquí, la gente se pone el chupacabra, la macabrona, y bueno, así como si nada, otra vez la cosa se pone a favor de Apolo Yaman, 2 a 0, aquí Pony coacheando a DC, tratando de explicarle el hecho de que el diablito es el diablito, pues, está cabrón, o sea, si te pega el diablito, pues te mueres, no te puedes dormir ante el diablito, y menos cuando es el angelito, porque te lleva al cielo, literal, te pasea y te lleva al cielo, entonces, pues hay que tener cuidado ahí con el diablito, igual, otra vez DC su estrategia, ha tratado de ser, mantener espacio, hacer zoning, pero Apolo Yaman, pues dice, pues me la pelas chavo, y la neta, yo también puedo hacer zoning, a la Morrigan, si te fijan, es muy bueno lanzando las Fireballs, ahí vemos cómo mantiene, cierra los espacios, Apolo Yaman, DC tratando de, de entrar, pero al tratar de entrar, el diablito lo pesca, el ataque de la chachalaca, y Apolonio, se va a posicionar otra vez, se va a poner otra vez con una gran ventaja, vamos a ver si va a ser el comic, sí, acuerdo, dice, me dijo ayer Apolonio, entonces todo tiene razón, cuando, wow, tuvo una oportunidad ahí, DC, Apolonio me decía que, que cuando se lanza el Spirit Flame, el Spirit Flame de, de Doctor Doom, es cuando se abren los cielos, y cae el angelito, así me lo explicó, y si es cierto, Apolonio tiene mucha razón, saludos, al buen Apolonio, que ahorita está pateándole el trasero a DC, DC la verdad, sí tiene oportunidad, pero, es que es lo que te digo, una vez que te toca, mira, otra vez, haciendo algo diferente, no sé si fue un Insta Overhead, o como le decimos aquí, el Underhead, no sabemos cómo le pegó, y bueno, Apolo G-Man no es mexicano, pero está en tierra mexicana, entonces, es probable que caigan sobre la maldición, de dropear los infinitos, no creo, y, chale, pues es todo, maravísimo, la cosa se la lleva Apolo G-Man, 3 a 0, y el Apolonio disfrutando, disfrutando del cotorreo, de la banda mexicana, cómo tiran la carrilla, ¿Ah? Sí. Yo Apolonio. ¿Para bocear? ¿Para bocear? Ah, ok, pues tú tenlo, por si... Ajá, sí, ok.